Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hacer el objetivo de temporada del radar de velocidad Scarpe de la serie 37 de la temporada de invierno. Yo voy a utilizar el 2015 Jaguar XFRS y le voy a aplicar un tuneo del jugador Zebralicious. Y ahora nos acercamos hacia donde está esta trampa de velocidad y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa. Y desde este punto vamos a empezar a acelerar. Tenemos que dar aquí una curva. Hay que darla con la velocidad correcta para no salirnos del camino. Y ahora aceleramos con todo. Y de esta manera hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido. Recuerda que yo soy August Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!